Dijeron que la niña tenía ocho meses de embarazo, pero doctor revela algo peor, dejando a todos en shock. Esperanza, tan solo una niña, tenía una barriga de casi ocho meses de embarazo que asombró a médicos y también a las amistades. Algunos sentían mucha lástima por aquella condición de la criatura, otros no daban crédito a lo que veían sus ojos y otros, enfurecidos, no podían soportar al ver una niña tan pequeña que pudiera estar embarazada. También es preciso decir que algunas otras personas sospechaban que el padre tuviera algo que ver con esto, incluso ser él el responsable absoluto de tan aberrante situación. Pero al final, nadie pudo creer lo que supuestamente dio a luz la niña. Gabriel y María eran dos jóvenes que se habían conocido en la universidad y habían comenzado una relación. Ambos jóvenes tenían ilusiones y sueños propios en esa etapa de la vida, en donde las energías y el entusiasmo está en su máximo nivel y en donde todo es posible. Ella quería convertirse en una exitosa periodista y trabajar en las revistas de farándulas más prestigiosas del país o en el periódico de mayor alcance. Le encantaba escribir, esa era su pasión. Por otro lado, Gabriel quería ser arquitecto. Desde pequeño el diseño y la construcción llamaron mucho su atención y lo cautivaron. Pasaba horas enteras armando modelos a escala de edificios, puentes o cualquier cosa que pudiera ser construido. Desde pequeño supo que eso era lo que quería ser cuando grande. Después de un tiempo de relación, la pareja decidieron irse a vivir juntos con el compromiso de seguir estudiando como hasta el momento ambos lo habían hecho y seguir enfocados en los objetivos que tenían trazados para sus vidas. Disfrutaba mucho estar el uno con el otro. Por un tiempo, la relación marchó como lo habían planeado hasta que un día sucedió algo inesperado que escapaba de sus planes. María empezó a sufrir malestares y problemas que al irse a chequear con un doctor resultó ser los síntomas típicos de un embarazo. Aquello no estaba en sus planes, pues vendría a interrumpir sus carreras en la universidad, pues el cuidado de un hijo demanda mucho tiempo, dedicación, energía y compromiso. La pareja por un tiempo no solo calculó los costos, sino también el proceso que implicaba para ellos, ya que Marta tendría que abandonar la universidad al menos por un año, y Gabriel tendría que trabajar por lo menos para mantener a su familia. Eso sin duda repercutiría en los resultados en sus estudios. La pareja se sentía confundida. Querían tener al bebé, pues lo amaban ya que el niño era el producto de su cariño. Pero al mismo tiempo, sentían que no podían con ambas cosas. Aquella pareja se enfrentaría con situaciones de la vida en la que es muy importante decidir qué camino tomar y qué decisión es la mejor. Lo correcto o incorrecto de sus decisiones dependerá su felicidad o dificultad, con la cual van a vivir sus vidas. Gabriel y María estaban en aquella difícil situación de elegir entre una cosa y la otra, cosa que para ellos era demasiado difícil. Por fin la joven pareja tomó una decisión. Decidieron que lamentablemente no podían tener aquella criatura. Sería mucho trabajo. Que el cuidado de un niño estropearía sus carreras y no podían permitírselo. Tanto Gabriel como María sintieron mucha tristeza, pues era una decisión muy difícil, pero no había marcha atrás. El proceso quirúrgico ya había comenzado. Sentían que no podían tenerlo, pero también les embargaba un sentimiento de abatimiento y tristeza al haber tomado aquella decisión. Interrumpir la venida de un niño suele tener muchas secuelas psicológicas en la que en especial la mujer debe cargar. La culpa y la tristeza de esa decisión debe ser tomada en cuenta cuando se va a dar este paso tan serio. La vida de Gabriel y María continuó su rumbo. Sus estudios siguieron avanzando a tal punto de faltarle solo un año para culminarlas, cuando de forma repentina María se embarazó nuevamente. Aquella noticia los impactó más fuertemente que la primera vez, pues ya tenían la experiencia anterior y no querían repetir los mismos errores. Esta vez todo fue distinto. Para esta oportunidad, Gabriel y María decidieron que tendrían al bebé sin importar las dificultades y los sacrificios que tendrían que hacer para lograrlo. A ambos les aterraba la idea de volver a pasar nuevamente por aquel primer suceso difícil. Y lo más sensato era poder aceptar un regalo tan preciado como este. Aquella drástica experiencia los había marcado fuertemente, a tal punto de haberle servido como elección para esta vez. No querían volver a sentir los sentimientos de culpa una vez más. El embarazo continuó su proceso normal, pero al cuarto mes, en un examen de rutina, los resultados revelaron que la niña que estaba en camino corría el riesgo de padecer alguna de las afecciones de origen genético, pues tanto su madre como su padre tendrían ciertos genes que al combinarse podrían producir estas complicaciones. En estos casos, los médicos recomendaban una interrupción del embarazo, ya que las posibilidades de que el bebé naciera con un padecimiento era muy alta, y ellos no podían garantizar su salud. La pareja sabía claramente qué decisión tomara. Habían cometido ese error antes, pero no lo volverían a hacer. Tendrían a aquella linda niña que le pondrían el nombre de Esperanza, pues ese significado para la vida de Gabriel y María cobraría mucha fuerza. Aquella niña era la esperanza de vida y la esperanza de formar una hermosa familia, pues juraron que la armarían sin importar cómo naciera. El día del nacimiento finalmente llegó. El parto transcurrió sin novedades y nació una bebé de nueve libras de peso. La joven pareja estaba muy feliz y radiante de emoción, pero eso no duraría mucho. Los exámenes revelaron que la pequeña había nacido con una combinación genética que se desarrollaría probablemente en una enfermedad del hígado. Por un tiempo, la pequeña Esperanza se desarrolló como una niña normal, pero luego de unos meses, su vientre empezó a crecer sin control. Inmediatamente todos, amistades, médicos y demás gente que veían a la pequeña Esperanza decían que estaba embarazada de por lo menos ocho meses. Su aspecto no daba lugar a dudas, pues su enorme barriga era como la de una mujer adulta casi por dar a luz. La situación se tornó en un escándalo, pues la gente creyó que una niña tan pequeña solo podría estar embarazada producto de algún abuso. Inclusive, las personas empezaron a murmurar que el culpable era el padre. Cuando por fin la pequeña Esperanza fue examinada oficialmente, todos esos rumores se vinieron al piso, dado que los doctores explicaron que su condición no tenía nada que ver con un embarazo, sino que era debido a que su pequeño hígado comenzó a crecer de manera descontrolada, provocando el abultamiento que todos veían. Esta rara condición, además, causaba que una de las funciones de su cuerpecito no se realizara de la manera adecuada, y eso le provocaría fallos en algún otro órgano. La vida está llena de situaciones difíciles, tristes y en ocasiones trágicas que nos hacen preguntar al cielo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Gabriela y María no podían imaginarse perder a la pequeña Esperanza y pasar por aquel dolor que ya conocían. No se podían imaginar no tener ya entre sus brazos a aquella personita que con cada sonrisa, de su pequeña boca, llenaba de alegría el corazón de aquellos padres. Al cabo de unos meses, el pequeño hígado de Esperanza estaba ya muy atrofiado, y el único procedimiento que podría darle una oportunidad era un trasplante de tejido hepático de un donador compatible. Afortunadamente, Gabriel tenía el mismo tipo de sangre que el procedimiento requería. Así que en una operación simultánea, se extraería una parte del hígado de Esperanza y sería reemplazado por una porción del hígado que sería tomado de su papá. Lo difícil de la operación era que tendría que hacerse con una gran precisión al mismo tiempo, ya que las células del hígado no sobrevivirían más de cinco minutos fuera del cuerpo humano. La pareja estaba muy angustiada, ya que al fallar la operación perderían a su dulce angelita, la cual había venido para iluminar sus vidas de amor y sonrisas. No lo podían soportar. El día de la operación llegó. Aquel suceso sería una de las más largas y difíciles que se hubiera aplicado en el hospital en que fue intervenida la pequeña Esperanza. Médicos y personal de apoyo trabajaron arduamente por casi 15 horas ininterrumpidas, horas en las que reinó la tensión en los presentes. La noticia de que la niña madre, nombre por el cual fue apodada la pequeña por su gran estómago, llegó a los medios de comunicación, lo cual provocó que se aglomeraran muchos curiosos en las afueras del hospital para ver cómo terminaba aquella historia. Al fin, tanto sacrificio de Gabriel y María dieron sus frutos. La operación probó ser todo un éxito. El trasplante de tejido hepático se pudo realizar y probar que sí era factible. Por fin, la pequeña Esperanza ya no tenía aquella enorme barriga, pues aquella porción abultada de hígado que la hacía parecer como un embarazo de una mujer adulta fue retirada. Por fin, Esperanza tuvo una esperanza de vida. Sus ojitos podían seguir abiertos por mucho más tiempo y su sonrisa podía seguir alegrando el corazón de todos quienes la conocían. El milagro de la vida había triunfado una vez más contra el dolor, la enfermedad y la tristeza. Esperanza tuvo una larga vida y llenó de alegría el corazón de Gabriel y María. Por otro lado, mucha gente pidió disculpas a los padres por haber comentado y comparado a su pequeña con una mujer adulta y embarazada. Pero para Gabriel y María, la felicidad de tener nuevamente a su pequeña Esperanza, sana y salva, pesaba más que esos espantosos comentarios. Si te gustó esta historia, no olvides compartirla con tus amigos y familiares.